Nos dice la Biblia Que un leproso Al mirar a Jesús Corrió y se postró delante del Señor diciendo Diga conmigo Señor Señor Si tú quieres Si tú quieres Puedes limpiar Puedes limpiarme Y Jesucristo lo tocó diciendo Diga conmigo Quiero Quiero Se limpio Se limpio Y al instante Y al instante La lepra desapareció La lepra desapareció Y quedó la piel como la piel de un niño Y quedó la piel como la piel de un niño Que toda la gloria sea para el Señor Amén Gloria a Dios Diez leprosos Vinieron Y clamaron al Señor Diciendo Jesús Hijo de David Ten misericordia De nosotros Lo mismo que hizo con uno Lo hace con diez Lo hace con cien Lo hace con mil Porque Él es el Todopoderoso Dele la gloria a Dios Diga gloria a Dios Gloria a Dios Le dijo a los diez leprosos Diga conmigo Id Id Y mostraos al sacerdote Y mostraos al sacerdote Ya ustedes están sanos Ya ustedes están sanos Cuando iban por el camino Y cuando iban por el camino Se dieron cuenta Se dieron cuenta Que habían sido sanados Que habían sido sanados Los diez fueron sanados Los diez fueron sanados Por el poder de Dios Tiene la gloria a Dios Gloria a Dios Como dice allí Ten fe Cristo sana Cristo sana Ten fe Cristo sana Allí no dice Cristo mejora Como está el enfermito Un poquito mejor No, no, no Aquí el Señor sana Y de un solo tiro Fuerte el aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Diga aleluya! ¡Aleluya! Hermanos amados Venimos de apartadero Donde una mujer Tenía la pierna izquierda paralizada Esa mujer Tenía la pierna tiesa Que no la podía doblar Y esa mujer Tenía cuatro hernias discales En su columna La mujer no podía doblar Cuando estábamos orando Sintió la mano del Señor Se llevó la maldición de las hernias Quedó sana Subió a la plataforma Se agachaba Se paraba ¡Cristo me sanó! ¡Cristo me sanó! ¡Cristo me sanó! ¡La gloria es de Dios! ¡La gloria es de Dios! ¿Sana o no sana? ¡Sana! No mejora Cristo no mejora Cristo sana ¡Amén! Y sana de un solo tiro Sana de una vez ¡Amén! Mi amado hermano Un médico cirujano Este médico Tenías Diabetes Diabetes Problema en la Rodilla Estaba Bastante avanzada Su diabetes El doctor Vino a la concentración Allí en apartadero Sintió el poder De Dios Subió aquí A la plataforma Se agachó Se paró Dijo ¡Cristo me sanó! ¡Yo soy médico! ¡Soy profesional! ¡Gloria a Dios! ¡Como médico sé! Que el azúcar No se cura De un solo tiro ¡Que la gloria Sea para el Señor! ¡Amén! ¡Ya! Mi mensaje Ha terminado Yo no voy a estar Predicando aquí Muy largo Sé que ustedes Tienen que trabajar Mañana Sé que ustedes Tienen que regresar A sus hogares No voy a abusar De ustedes Yo quiero que se vayan Contentos Para que vengan Mañana contentos Solamente Vamos a arrancar Por aquí Así como el volvague Vamos a meter La cabeza Para abajo Y el que se atraviese Lo levantamos Así Para llegar allá Donde está Mi orfa Donde estará Mi orfa Dios mío Allá está Mi orfa Miren que bonita Se ve mi orfa Que Dios la bendiga Mi orfa ¡Amén! Ay miren Y se encaramó En la camioneta Mi orfa Que Dios me la bendiga Mi orfa ¡Amén! No juegues Mi orfa es avispada Estuvimos en Cuba Y allá en Cuba Una cubana le dijo Orfa Te doy un consejo Nunca le dé la espalda A su marido Dele el frente Ay yo me alegro De que me dé el frente Ya tenemos 17 muchachos Y los que faltan Y los que faltan ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno mis hermanos Los 10 leprosos Que se le presentaron A Jesucristo Ya el mensaje se acabó Solamente quiero que les quede Esta broma grabado En la cabeza Los 10 leprosos Que se le presentaron A Jesucristo Jesucristo no fue A tocarle las llagas Allá No Desde lejos Jesucristo le dijo Diga conmigo ¡Id! ¡Id! Mostraos al sacerdote Mostraos al sacerdote Diga conmigo ¡Id! ¡Id! Mostraos al sacerdote Mostraos al sacerdote Ustedes están sanos ¡Ustedes están sanos! ¡Jesucristo sana con la palabra! ¡Amén! Él no cargaba inyecciones No cargaba inyectadoras No cargaba goticas Para los dolores de oído No cargaba pastillas No cargaba pastillas Ni cápsulas ¡Jesucristo! Lo único que carga Y que nos ha dejado Es la palabra de Dios ¡Amén! El poder de la palabra de Dios ¡Amén! Para sanar a los enfermos ¡Amén! Y echar fuera a los demonios ¡Amén! En el nombre de Jesús ¡Amén! ¡Amén! Jesucristo les dijo ¡Id! ¡Id! Y mostraos a los sacerdotes Y mostraos a los sacerdotes Ya ustedes están sanos Ya están sanos ¿Cuántos eran los leprosos? ¡Diez! Se fueron los diez leprosos Amados hermanos Arrastrando los pies Llenos de llagas ¡Gediondo! Podrío Se les pegaban las llagas En los carzoncillos En la camisa En los pandas ¡Gediondo! Andaban los Pero cuando van en el camino De repente Uno de ellos Se da cuenta Que está sano Se vio la piel Como la piel De un muchachito Completamente sano ¿Me estás oyendo pelón? ¡Sano completamente! Y uno de ellos dijo ¡Estoy sano! ¡Estoy sano! El otro dijo Yo también Y los otros dijeron ¡Nosotros también! De los diez Nueve Se fueron Se marcharon A sus casas Deportivamente Pero uno Les dio la espalda A los malagradecidos Y se vino Donde estaba el Señor Y le llegó al Señor Y cuando Cristo lo vio Inmediatamente lo identificó ¿Cómo fue que le preguntó Jesucristo Isidro? ¿Y dónde están los nueve? ¿No fueron diez Los que fueron sanados? ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron los otros nueve? Él dijo Señor Se fueron Pero ninguno de ellos Vino a darle la gloria A Dios Ninguno Ninguno vino Y solamente tú viniste Solamente yo Y tú eres extranjero Soy extranjero Parece mentira Que los extranjeros Sean más agradecidos Que los nacionales Ese médico Que subió Aquí arriba Es descendiente De árabes ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Gloria a Dios Pero un árabe Con el corazón Grande Un árabe Agradecido Del Señor Ha venido Desde apartadero A decirle al mundo Porque estos canales De televisión Están saliendo Para los cinco continentes Esta campaña No es para Campo Carabobo Esta campaña Es para toda la tierra Nos están oyendo A través del circuito Bendigo a la gente de España Bendigo a los que nos oyen Y nos ven en Israel Bendigo a los que nos están escuchando En Dinamarca En Suecia En Japón En la Filipina En la China Los bendigo En el nombre del Señor Digan el nombre del Señor Están retransmitiendo Para Colombia Desde San Antonio Del Táchira Pongan la cara bonita Negritos Pongan la cara bonita Mi sangre Sonría Que Cristo le ama Diga yo estoy contento Estoy contento Porque en esta noche Porque en esta noche Jesucristo Jesucristo Va a sanar a los enfermos Va a sanar a los enfermos Lo creemos o no lo creemos Si lo creemos Mire Jesucristo No se daba abasto Jesucristo Tenía dos manos Solamente Ahora Las manos De los De Jesucristo Son las manos De nosotros Las manos de nosotros Son las manos De Dios Ahora Jesucristo Tiene bastante manos Para sanar a los enfermos Para echar Fuera A los demonios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Y amado hermano Jesucristo Preparó a doce apóstoles Y los mandó A sanar a los enfermos Y echar fuera A los demonios Salieron los doce Y preparó a setenta Agarró a setenta Reclutas Así como nosotros Los que estamos aquí Bien avispaditos Y agarró a los setenta Y le dijo Vayan Sánegan a los enfermos Echen fuera A los demonios Limpien los leprosos Resuciten los muertos Denle la vista A los ciegos De gracia recibiste De gracia Hermano Los doce se fueron Y no volvieron Nada que regresaban Pero los recluta Así como yo Como ustedes Esos amados hermanos No se fueron muy lejos Porque enfermos Hay en todas partes Aquí entre nosotros Hay enfermos La Biblia dice Que toda cabeza Está enferma Y todo corazón Doliente Oiga bien Hay gente Que se ven Coloraditos Por fuera Y por dentro Están un poco mal Y hay gente Que se ven Muy mal Y resulta que El Señor Los sana Y salen de aquí Como unos pajaritos Volando Contentos Dándole la gloria A Dios Diga gloria A Dios Gloria a Dios Los setenta Vinieron enseguida Ellos fueron Sanaron Los enfermos Echaron fuera A los demonios Y le llegaron A Jesucristo Con la lengua Fuera De lo más emocionado Le llegaron A Jesús Señor Aun los demonios Se nos sujetan En tu nombre Sanamos a todos Los enfermos Sanamos a todos Los enfermos Que más tenemos Que hacer Jesucristo Les dijo Diga conmigo No os regocijéis No os regocijéis De que los demonios De que los demonios Se os sujetan En mi nombre Se os sujetan En mi nombre Gozaos Gozaos Que vuestros nombres Que vuestros nombres Están escritos Están escritos En el libro de la vida En el libro de la vida Es más importante Es más importante Que mi nombre Este escrito Que mi nombre Este escrito y tu nombre está escrito, y tu nombre está escrito en el libro de la vida, en el libro de la vida, es más importante, es más importante, que sanar nuestras enfermedades, que sanar nuestras enfermedades, es la sana, es la sana, pero también escribe nuestro nombre, pero también escribe nuestro nombre, en el libro de la vida, para que cuando tú mueras, las puertas se abran, en la nueva Jerusalén, en la patria celestial, Jesucristo dijo, que aprovechará al hombre, si ganara todo el mundo, y perdiere su alma, y perdiere su alma, que recompensa, que recompensa, dará el hombre por su alma, es mejor no tener nada aquí, es mejor no tener nada aquí, pero disfrutar la vida eterna en el cielo, no os regocijéis de que los demonios se sujetan en mi nombre, mas gozaos que vuestros nombres, están escritos en el libro de la vida, gloria a Dios, en esta noche, nuestros nombres, quedarán registrados, con letras de oro, en la patria celestial, amén, los que tienen enfermos, que no pueden traerlos, hay esperanza para ellos, mañana me traen las ropas de ellos, un pantalón, una camisa, una falda, cosa de afuera, nada de ropa interior, cosa de afuera, y ustedes traen esa falda, y cuando yo les ordene que le demos vuelta, ustedes le darán vuelta en el aire, esas ropas se impregnarán del poder de Dios, y ustedes llegarán allá, y le echarán un trapazo al enfermo, recibe el milagro, recibe el milagro, recibe el milagro, y esas ropas ungidas, sanarán a los enfermos, mañana me traen las ropas, en el nombre de Jesús, amén, amén, que la gloria sea para Dios, amén, amén, en el momento en que estaba orando, entregando las almas al Señor, como lo voy a hacer ahorita, antes de orar por los enfermos, voy a orar, para que el Señor escriba vuestros nombres, en el libro de la vida, estaba orando, y en ese momento un hermano visionario, un vidente, vio a un ángel que se sentó aquí en la plataforma, y el ángel con un libro grande, empezó a escribir, y escribía, y escribía, y el hermano le dijo, ángel que escribe, que no le hizo caso, estaba cumpliendo su trabajo, y dale que dale, y dale que dale, y le dijo, mi ángel, que que escribe, dale que dale, dale que dale, escribiendo ahí, pero se acordó del nombre de Jesús, nunca deberíamos olvidarnos del nombre de Jesús, deberíamos ponerlo de primero, en todas las cosas, el hermano le dijo, mi ángel, en el nombre de Jesús, que escribe, dejó de escribir como paralizado, y le dijo, estoy anotando los nombres, de los que se entregan a Jesucristo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ah, pero el hermano era llanero, avispado de los apureños, y le dijo, mi ángel, pero veo, veo que te quedan pocas páginas, mi ángel, y el ángel le dijo, diga conmigo, son pocos los que faltan, son pocos los que faltan, estoy anotando a los últimos, estoy anotando a los últimos, permita Dios que en esta noche, nuestros nombres sean escritos, en el libro de la vida, levanten la mano derecha hacia el cielo, ponga la mano sobre su corazón, incline su cabeza, reconociendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que dio su sangre en la cruz del Calvario, para salvarnos del infierno, y resucitó al tercer día, para darnos vida eterna, en la patria celestial, agarren ese corazón de piedra, que nadie me mire ahora, diga conmigo, bien fuerte que nos oigan en el cielo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, en este momento, en este momento, humilde como un niño, humilde como un niño, yo vengo a ti Señor, yo vengo a ti Señor, a pedirte el perdón, a pedirte el perdón, de todos mis pecados, de todos mis pecados, soy un pecador, soy un pecador, he desobedecido a mis padres, he desobedecido a mis padres, no los he honrado, no los he honrado, como lo manda el Señor, como lo manda el Señor, he dicho la mentira, he dicho la mentira, he sido orgulloso, he sido orgulloso, soberbio, soberbio, altivo, altivo, muchas veces, muchas veces, me he olvidado de Dios, me he olvidado de Dios, y he querido resolver mis problemas, y he querido resolver mis problemas, por mi propia fuerza, por mi propia fuerza, hoy vengo arrepentido, hoy vengo arrepentido, a pedirte perdón, a pedirte perdón, Dios mío, Dios mío, Lava mis pecados, lava mis pecados, con la sangre de Jesucristo, con la sangre de Jesucristo, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón, para recibir a Jesús, para recibir a Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi corazón, Salva mi alma, salva mi alma, lava mis pecados, lava mis pecados, con tu sangre, con tu sangre, y escribe mi nombre, y escribe mi nombre, en el libro de la vida, en el libro de la vida, yo no quiero perderme, yo no quiero perderme, en ese infierno terrible, en ese infierno terrible, donde están los demonios, donde están los demonios, la gente mala, la gente mala, incrédula, incrédula, los burladores, los burladores, los borrachos, los borrachos, las lesbianas, las lesbianas, los homosexuales, los homosexuales, los blasfemos, los blasfemos, los idolatras, los que adoran muñecos, los que adoran muñecos, que tienen ojos y no ven, que tienen orejas y no escuchan, que tienen orejas y no escuchan, que tienen boquita y no hablan, que tienen boquita y no hablan, que tienen narices y no huelen, que tienen narices y no huelen, que tienen manos y no palpan, que tienen pie y no caminan, allí están los que practicaron la brujería, los que buscaban al hechicero, allí están los burladores, los que no creyeron en Jesús, los que no creyeron en Jesús, yo no quiero perderme, Dios mío, Dios mío, sálvame ahora, sálvame ahora, Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi corazón y quédate en mi corazón, y quédate en mi corazón para siempre, para siempre, salva mi alma, salva mi familia, tu palabra dice, creen en el Señor Jesucristo, creen en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa, mi casa no son las cuatro paredes, ni las puertas, ni las ventanas, ni las puertas, ni las ventanas, mi casa es mi familia, mi casa es mi familia, mi ser es querido, mi ser es querido, hoy me arrepiento de todos mis pecados, hoy me arrepiento de todos mis pecados, y le pido perdón a mi Dios, Dios mío, Dios mío, desde este momento, en este momento, recibe como tu hijo, recibe como tu hijo, como tu hija, como tu hija, yo te recibo como mi padre, yo te recibo como mi padre, y a ti Jesús, y a ti Jesús, como mi salvador, como mi hermano mayor, mi amigo, mi ayudador, mi único refugio, eres tu Señor, mi salvador, mi salvador, y mi sanador, soy salvo, tengo la vida eterna, soy de Cristo, soy de Cristo, para siempre, gracias por tu compasión, porque tienes compasión de la gente, porque son como ovejas, porque son como ovejas, que no tienen pastor, ahora tengo un pastor, que se llama Jesucristo, gracias Señor, gracias Señor, llévame a la iglesia más cercana, llévame a la iglesia más cercana, donde está el pastor, donde está el pastor, predicando el evangelio, predicando el evangelio, para seguirme instruyendo, para seguirme instruyendo, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, se me cayó el bojote de pecado, se me cayó el bojote de pecado, Se fueron mis sentimientos de culpa. ¡Foy libre! Jesús me dio su libertad. Y ya ninguno me la quitará. Oh, gloria a Dios. Soy salvo. Tengo la vida eterna. Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Y yo soy su Hijo. Y yo soy su Hijo. Para siempre. Para siempre. Ahora pertenezco. Ahora pertenezco. A la familia de Dios. A la familia de Dios. Un aplauso a Jesucristo. ¡Diga gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Denle un abrazo a su hermano que está al lado. Varón con varón. Varona con varona.